Hey, 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 yeah La fuerza que está ya caminando por el campo Lagos y quebradas con encanto La fuerza del apu Aquellos pasos que representan La resistencia de la Natu Los cuentos de la abuela que quedan marcados Preparado estoy, viendo el al consagrado Mirada como el puma ante cualquier villano Desde niño con poroto jugando con mis hermanos Y el haya que pasaba por mi lado Lo místico, lo mítico de mis antepasados Nuestro idioma que yo es el mayor legado Desde la puna, en cualquier lado Voy escuchando el sonido de los cánticos Fue lo mágico, los sueños para poder volar Desde los altos, mirando los caminos El rumbo de mi destino Esto que no es para música del barrio andino Esto que no es para música del barrio andino Esto que no es para música del barrio andino Esto que no es para música del barrio andino Esto que no es para música del barrio andino Caimán, tarikuri, muni Patamán, taja, guaspain Caibipugliaspai, atuchchai, guampurispai Pachapuyuhana y mantajamuchkani Ñuja, hawaii, nuchata, huyarichkani Seguimos caminando con el verso Canto lo que siento Caminatas por el campo, por ejemplo Son días que quedan en el recuerdo Atajo picante la energía, por supuesto Para seguir viajando con el viento Distrito de Huma Marca es el lugar de donde vengo Huyarichayku y kaitanyu Hantakichkaiki, tukuiñankunapi Urujukunapi, hechoasimichapi Sumaghtakichata huyarispai Sumguchaypascusi kummi Sumaghtakichata huyarispai Sumguchaypascusi kummi Yo, yo, yo Kaiman tarikuri muni Patamatajajaguaspai Kaibipugliaspai Atochchai guampurispai Pachapuyuhana y mantajamuchkani Ñuja, hawaii, nuchata, huyarichkani Si, si, si Ñuja, hawaii, nuchata, huyarichkani Esto que no para música del barrio andino Esto que no para música del barrio andino Esto que no para música del barrio andino Liberato Cani Liberato Cani Dos mil siempre Caimantari Curimuni Caimantari Curimuni Caimantari Curimuni